El director de la revista Arcon, Héctor Valero, reunió a los tres villanos para realizarles un reportaje, lo cual resultaba casi imposible ya que el villano primero y el villano segundo, en ese tiempo eran campeones de la arena coliseo, mientras el villano tercero, también conocido como el rey Arturo era campeón de peso ligero del estado de México, además de ostentar el título de parejas junto a la cobra, por tal motivo el reunir a los tres hermanos resultaba imposible, hasta ahora. Valero, lo citó en uno de los gimnasios de las calles Vizcaínas, en donde impartía clases el espectro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno que vienen aquí, les dijo el hombre verde. Los villanos le comentaron que iban a tomarse unas fotos. El espectro aceptó. El gimnasio estaba bien equipado. En ese tiempo el villano primero y el segundo no utilizan mallas, solo contaban con una trusa, zapatillas y su máscara, aunque solo coinciden en las chamarras, que eran iguales. La sesión de fotos fue llevada a cabo por Nicanor Aguirre y Fidel Aguirre. Al terminar, Héctor Valero los invitó a tomarse fotos en la calle, lo cual era poco común en ese tiempo. La sesión de fotos inició por todo el paseo de la Reforma, haciendo paradas en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, hasta llegar hasta la fuente de petróleos. Los villanos atravesaron corriendo ya que se aproximaban los automóviles y se pararon justo en la fuente. De pronto se escuchó un ruido de helicóptero. Los hermanos voltearon y se trataba de la Secretaría de Seguridad Pública. Los villanos saludaron y bromeaban. Sin embargo, al momento de voltear hacia un lado, el señor Valero se encontraba rodeado por oficiales, varios carros de agentes judiciales, de ellos bajaron granaderos y les apuntaron con sus armas largas. No se hagan tontos, los andábamos buscando desde hace tiempo, pero ahora sí hasta cayeron, dijo un granadero. Acto seguido llevaron detenidos a los luchadores, como si se trataran de delincuentes, villanos, villanos, les gritaba a los transeúntes que alcanzaban a reconocer a los luchadores. ¿Qué sucursal iban a asaltar? Cuestionaban los reporteros al momento en que los villanos arribaban a su destino. En esos tiempos había un delincuente llamado Alfredo Ríos Galeana, quienes utilizaban pasamontañas o máscaras al momento de realizar sus atracos. Por ende pensaron que los villanos eran parte de su colectivo criminal. ¿A qué se dedica? Le cuestionaron al villano primero. Soy maestro, aclara el hijo de Rey Mendoza. Claro, este es el maestro, la mente maestra, reúnen las características, son los delincuentes, afirman los oficiales. Un saludo a todo el público. Maestro de educación física. Exactamente, tengo ya tiempo de maestro de educación física. Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Tú empezaste cuándo? Empecé con tener un chiquillo de nueve años prácticamente a aprender lucho. En ese instante arriba el comandante en jefe de la policía judicial, el comandante Obregón Lima, el cual al ver a los luchadores detenidos comenzó a insultar a los oficiales. No saben quiénes son ellos. Para que se lo sepan, son unos deportistas, unos atletas. Conozco a su padre, Rey Mendoza. Ellos son buenos muchachos, unos grandes luchadores. Refuta el comandante. Para otra ocasión pidan permiso. Para tomarse fotos. Porque esto no se deba hacer y menos cuando hay una banda de asaltantes que usan máscaras y ustedes reúnen las características de las personas que estamos buscando. Agregó el comandante. Se pueden retirar. Disculpen las molestias. Este error no debió pasar. Después de cinco horas de estar detenidos, Villano I, Villano II y Villano III fueron liberados. Con esta anécdota se cierra la trilogía de historias del Villano III. Espero que estos tres vídeos hayan sido de su agrado. Recuerden suscribirse al canal y compartir los vídeos. Síguenos en Facebook y Spotify como Leyendas Enmascaradas.